Bienvenidos a ETHNOWS ¿Alguna vez has escuchado que las lagañas de los perros te hacen ver cosas diferentes? Quédate para escuchar esta increíble leyenda. Hace mucho tiempo vivía una viuda, sola, después de que sus hijos la dejaron porque ellos ya se habían casado. Ella se acostaba muy temprano para descansar por las noches, pero un día unos perros afuera de su casa estaban ladrando mucho y no dejaban de hacerlo. Ella salió a ver qué sucedía, y por más que se fijaba en la oscuridad, no alcanzaba a ver nada. Su vista no distinguía lo que la de los perros sí. Solamente veía que ellos seguían ladrando y no dejaban de hacerlo. Una de esas noches, cansada de los ladridos, dijo Yo quisiera saber lo que están observando y qué es lo que los tiene muy alterados. Uno de los perros comenzó a hablar y le dijo Nosotros vemos cosas que para ti no son permitidas. Cuando veas lo que nosotros vemos, te vas a asustar. Te vas a asustar muchísimo. Pero ya que insistes mucho, te vamos a ayudar para que lo puedas ver. Te diré las instrucciones que tienes que seguir. Mañana nos quitas las lagañas y te las pones en los ojos por siete días. Al mismo séptimo día, sales a ver lo que nosotros vemos. La mujer hizo exactamente lo que el perro le dijo y en la séptima noche, cuando oyó los ladridos de su casa con los perros, no se imaginó nunca lo que le esperaba. Ella dirigió su vista hacia donde los perros veían y, enseguida, comenzó a observar a la muerte, a un jinete negro, gente ensangrentada y muchas más cosas horribles. A la mañana siguiente, todo estaba triste y la señora, la señora no se había levantado. Un vecino fue a visitar a la señora porque no la vio trabajar desde temprano. Abriendo la puerta, la señora estaba muerta. Tenía la cara llena de espanto. ¿Conocías esta leyenda? ¿Habías oído hablar de ella? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Adiós!